9 de abril 2021, buenas noches, comenzamos así, soy Marcela Gandarillas, junto a ustedes a través de Facebook, YouTube y TLC, estamos con cobertura a nivel nacional, Comave, por supuesto, estamos comenzando, gracias por acompañarnos, quédese con nosotros estos minutos, tenemos información que usted necesita, debe y busca conocer, inmuebles en oferta, junto al experto en bien las raíces y marketing, Inmobiliario Carlos Sillanes, Carlos, comenzamos así, buenas noches. Buenas noches Marcela, queridos amigos, reciban una cordial bienvenida a Mave, con la mayor predisposición de presentarles información valiosa de inmuebles en oferta. Mave está comenzando, estamos al aire, acompáñanos. Mave lo encontrarás, con Mave lo encontrarás, con Mave lo encontrarás. Con 501 metros cuadrados de construcción, presentamos un edificio a la venta, cuenta con varios departamentos y ambientes comerciales, hasta Quillacoyo. Detallamos información importante, sumamente útil para usted que está buscando comprar un inmueble grande, un edificio en Quillacoyo, sí, en la ciudad de Quillacoyo, esto en Cochohama, en el departamento de Cochohama. Es un edificio comercial y también multifamiliar. Estamos viendo, la construcción está hecha en cuatro niveles. Son tres departamentos independientes, además de contar el último piso con un garçonier y altillo. En esta imagen vamos a destacar los dos ingresos que tienen estos dos ambientes. Son locales comerciales, son dos locales comerciales en planta baja, sobre la calle. Este inmueble está ubicado en plena esquina, sobre la avenida Max Vasco P y calle 21 de septiembre. Esto en Quillacoyo. Recuerden, destacamos también información importante respecto a la superficie construida, que es muy amplia. La superficie construida a 501 metros cuadrados. Cada departamento, estamos viendo imágenes de los departamentos, cada uno de ellos cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. Amplios ambientes, desconfortables. Importante, esta oferta va para usted que es inversionista y no sigue a nivel país. Usted quiere invertir su capital comprando un inmueble grande para poder generar ingresos por coste de alquiler. Preste mucha atención, tome muy en cuenta esta oferta. Es un edificio a la venta con tres departamentos independientes, un garçonier en el altillo, además de contar con una amplia terraza con bonita vista panorámica y también en planta baja cuenta con dos locales comerciales. El garaje techado para tres vehículos, estamos viendo imágenes de estos espacios, de los ambientes. Se puede vender con financiamiento bancario. El inmueble cuenta con su propio pozo de agua y un depósito de agua también con capacidad de 8 mil litros. Importante, documentos en orden, documentos al día. Precio propuesto por la propietaria, 278 mil dólares. Revisamos en segundos más. El teléfono de contacto con ella, con la dueña. 703-7278. Momento de presentar la ubicación exacta de este inmueble en Quillacollo. Esta vendría a ser su ubicación exacta. Este es el edificio, como se dijo, sobre avenida Max Vasco P, que por cierto es avenida de doble vía, como podemos observar. A muy poca distancia, como 5 cuadras de la avenida Blanco Galindo, a la parte a la altura del complejo Manaco. Revisamos información útil en segundos más. Nuevamente su pantalla en este material audiovisual. Atención amigas y amigos de todo el país. Edificio en la venta en Quillacollo. Acompáñenos. Oferta de edificio en venta en Quillacollo, sobre la avenida Max Vasco P, en plena esquina, multifamiliar y comercial. Con 501 metros cuadrados de superficie construida, de tres plantas más altillo. Cuenta con tres departamentos independientes, cada uno de ellos con tres dormitorios y dependencias completas. Además de contar en el altillo con un garzoniere. En dos cuartos extras. Garaje para tres vehículos. Se puede vender con financiamiento bancario. El precio, 268 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. Seguimos revisando información importante. En este instante vamos a ir conociendo detalles de una propiedad amplia en terreno, superficie extensa del terreno en El Paso, Mozo, Rancho. Atención, contacto con la propietaria. Muy cerca, muy cerca del camino principal del paso. Estamos ubicándonos en Mozo, Rancho. Esto en Cochabamba. Atención, la oferta está ubicada en una zona, una zona ecológica. Existe mucha vegetación por el lugar. En esta imagen estamos señalando el perímetro del terreno con superficie de mil ochocientos noventa y cuatro metros cuadrados. Este terreno cuenta con construcciones. Son dos construcciones. Una de ellas es bastante nueva, que tiene dos dormitorios, cocina, baños diferenciados y se cuenta con una segunda construcción también. En este instante la estamos indicando en su pantalla en esta imagen. Usted también ve en esta imagen que gran parte del terreno tiene o es un área verde, es un espacio verde, tiene árboles frutales. El precio propuesto por la propietaria es este, 198 mil dólares. Lote extenso amplio a la venta en El Paso, Mozo, Rancho. Además, entre las características importantes y atractivas, señalamos que cuenta con un depósito de agua con capacidad de 20 mil litros. Además, los documentos en orden tiene dos ingresos. Este terreno extenso en superficie es perfecto para invertir su capital. Está ubicado en El Paso, en el departamento de Cochabamba. También queremos señalar algunas sugerencias. Es muy bueno el inmueble para un salón de vento psicológico, para invertir su capital en un centro de descanso, quizás en una casa de campo, un balneario. Atención, el teléfono de contacto con la propietaria es este. 737-74844. Momento de presentar la ubicación exacta de este terreno en la localidad de El Paso, Mozo, Rancho. Esta vendría a ser su ubicación. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Como podemos observar, se encuentra sobre una calle principal que cuenta con acceso a transporte público. Frente al terreno, bueno, este vendría a ser el terreno. Señalamos su perímetro. Frente al terreno, se cuenta con canchas deportivas. Esta vendría a ser una de las canchas. Una segunda cancha en la parte posterior. Y este tinglado que se observa es el mercado de ferias de la zona. Cerca ferreterías, a unidad educativa, a iglesia, cerca farmacias. Atención, es una muy buena propuesta. Es una ubicación ecológica, muy tranquila, agradable. La revisamos una vez más en su pantalla en imágenes. Recuerde que viene con teléfono de contacto con su propietaria. Veamos. Excelente oportunidad de compra. Lote extinso a la venta. En El Paso, Mozo, Rancho. Lote urbano. Sobre camino principal. Frente a cancha multifuncional y a mercado de ferias. La superficie, 1.894 metros cuadrados. Con frente de 35 metros. Se cuenta con acceso a transporte público. El precio, 198 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. A pasos del Parque Lincoln, donde estamos ubicándonos a media cuadra de la América, tenemos un departamento a la venta que cuenta con áreas comunes como sauna, hidromasajes y piscina. Ubicación estratégica en Cochabamba. Seguramente has escuchado hablar de la zona norte en la yacta, zona calacala. Pues en este lugar nos encontramos en el edificio Torres Vicente. Edificio nuevo. En segundo piso. En este lugar se encuentra el departamento que usted ve en su pantalla a estrenar. En segundo piso, un departamento con 75 metros cuadrados de superficie. En total cuenta con una amplia y confortable suite elegante y un dormitorio con ropero empotrado. Importante mencionar que el departamento es perfecto para usted. Para usted que se acaba de casar. Para matrimonio joven. Para familia reducida. De repente usted en la casa, en la familia cuenta o tiene un niño, una niña, un hijo, una hija. Atención para personas de la tercera edad se encuentra a tan solo media cuadra de la avenida América en segundo nivel. Tiene áreas comunes como estas que estamos viendo a su pantalla. Nos referimos a parrillero amplio, piscina con área de hidromasajes, sauna en seco. También un pequeño salón de fiestas con parque para niños. Áreas comunes muy confortables, agradables para pasar bonitos momentos. ¿Verdad? Departamento en venta a estrenar en zona Calacala, ubicación norte de Cochamba. El precio es imperdible. 71 mil dólares. Para más información o para contraofertar por este inmueble en venta a estrenar cerca a la América en zona Calacala. Comuníquese con la propietaria. 7 97 26 8 75. Vamos revisando más imágenes de este departamento en venta a estrenar. Lo reitero, la superficie 75 metros cuadrados. Tiene una suite, un dormitorio, la cocina estilo americano. Ambientes confortables, ideal para su vivienda propia. Familias reducidas, familias con un niño, una hija, un hijo. De repente para personas de la tercera edad lo vemos en instantes en la ubicación exacta. Por favor. En zona norte, en zona Calacala, esta vendría a ser la ubicación exacta de este departamento. Sobre la calle Adela Zamudio, a simplemente muy poca distancia, como media cuadra de la avenida América, como podemos observar, y una cuadra corta a la avenida Libertador Simón Bolívar. La zona es muy bonita, es zona Calacala. Muy cerca de este inmueble se encuentra la plazuela de Calacala. Cerca a unidades educativas, también estamos ubicándonos cerca a vías principales, a hoteles, a entidades financieras. La zona es estratégica, con acceso a diferentes lugares en la ciudad de Cochabamba. Desde el lugar, estamos ubicándonos en zona norte de la yacta, Calacala. Cerca también al templo de Calacala y a la plazuela de Calacala. La vemos una vez más. ¿Le parece? Acompáñenos. El precio propuesto por la propietaria, 71 mil dólares. Una vez más, en imágenes. Oferta de departamento en venta a estrenar en ubicación altamente residencial en Cochabamba. Zona Calacala, a tan solo media cuadra de la avenida principal América, a tan solo pasos del parque Lincoln. Con 75 metros cuadrados de superficie, entre sus ambientes, una suite, un dormitorio y demás dependencias. Cuenta con todos los servicios instalados, incluido el gas domiciliario. El precio, 71 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Departamento perfecto para usted que busca adquirir su vivienda en Cochabamba, con opción a alquilarse sobre la calle Brasil entre San Martín y 25 de mayo. Veamos. En ubicación por excelencia céntrica en la ciudad de Cochabamba, sobre la calle Brasil entre 25 de mayo y calle San Martín en este edificio. Estamos ubicándonos en el edificio Herma, sí, en tercer piso, departamento con superficie amplia, 338 metros cuadrados de extensión. Estamos viendo algunos ambientes. Es importante señalar para quienes es ideal este departamento. Es su próxima vivienda, su vivienda propia. Si usted lo compra, precio de noventa y tres mil dólares, precio de oferta, ¿ah? Y si usted quiere alquilarlo, el precio es este, mil ochocientos bolivianos. Precio de ocasión, mil ochocientos bolivianos el alquiler de este bonito departamento en ubicación céntrica, muy cerca de un lugar referencial. Hablamos del mercado Galatayud, cerca también del mercado 25 de mayo, a pocos minutos del campus central de la San Simón. Atención a estudiantes, atención comerciantes, también para aquellas personas que de pronto tienen un trabajo en zona céntrica de Cochabamba, oficinistas, sí, estamos ubicándonos cerca a la San Martín y 25 de mayo. En total tiene tres dormitorios, vamos viendo algunos ambientes, también cuenta con las dependencias completas, son dos baños los que tiene, living comedor, la cocina, todos los servicios básicos instalados. Estamos presentando esta oferta vigente y los teléfonos o el teléfono celular de la propietaria constantemente está siendo publicado en la parte superior a su pantalla. Atención, departamento en venta ubicado a pasos de mercados principales En Cochabamba, precio en la venta recuerda 93 mil dólares. En alquiler, el departamento está a precio de 1,800 bolivianos. Precio de ocasión realmente lo es. Presentamos el teléfono de contacto con la propietaria. 676-82044. Momento de presentar la ubicación exacta de este departamento en excelente estado de conservación en ubicación céntrica. Esta vendría a ser su ubicación, resaltamos en el mapa satelital, sobre la calle Brasil, entre las calles 25 de mayo y la calle San Martín que vendría a ser esta que se marca con el cursor. A simplemente una cuadra de mercados importantes, muy conocidos en el departamento de Cochabamba, como es el mercado Calatayú. Documentación en orden, se puede vender con financiamiento bancario. Además, es importante señalar que entre sus ambientes cuenta con cuarto de servicio, dependencia de servicio, al estar y las dependencias completas, además de tres dormitorios, dos de ellos con roperos empotrados. La vemos una vez más. Esta oferta, departamento a la venta, con opción a darse en alquiler a 1.800 bolivianos y a la venta, el precio, 93.000 dólares. Atención país, para ustedes, la oferta está vigente. Oferta de departamento en venta, con opción a darse en alquiler, en pleno centro Cochabamba, sobre la calle Brasil, entre calle 25 de mayo y calle San Martín, con 138 metros cuadrados de superficie. Cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. A pasos de mercado centrales. El precio a la venta, 93.000 dólares. El alquiler, 1.800 bolivianos. El precio incluye expensas. Para más información, comuníquese con la propietaria. Estamos al aire en este instante con cobertura a nivel país. Nos da mucho gusto poder informarla, informarlo sobre este tipo de contenido que sabemos que es de su utilidad. Inmuebles en oferta. Hasta la fecha, muchos han pasado ya, muchas ofertas se han presentado y muchos de estos inmuebles ya se han logrado vender. Revisamos un segmento de inmuebles vendidos en este instante junto a Carlos Llanes. Resultados comprobados. Antiguos propietarios que han logrado su objetivo. Presentamos bloque de inmuebles vendidos. Esta casa, ubicada en la urbanización del Bosque Norte, con amplia superficie de terreno, se ha logrado vender en 30 días. Este inmueble ya está vendido. También presentamos este terreno ubicado en la zona de Pacata, con superficie de 312 metros cuadrados, totalmente amurallado, que se ha logrado vender en tan solo 22 días. Este inmueble también está vendido. ¿Deseas saber cómo también obtener este tipo de resultados? Tome contacto con Mave ahora, 616-8280. Comuníquese con nosotros. Seguimos. Muy cerca de un lugar reconocido en Zona Norte. Hablamos de Zona Akeruqueru, cerca al ICE Norte de la América. Estamos ubicándonos en este lugar para presentarles un departamento a la venta con una suite y dos dormitorios. Lo conocemos. Muy cerca de un lugar reconocido, icónico en Zona Norte de Cochabamba, cerca al Sombrero de Chola, casi a la frente del ICE Norte, que es ubicado sobre la América. Estamos viendo en su pantalla imágenes del edificio Platinum. En este edificio, en segundo piso, se encuentra la oferta que hoy presentamos. Es un departamento en excelente estado de conservación a la venta, con 123 metros cuadrados de superficie. Vamos viendo algunos ambientes. Destacamos que el departamento cuenta con una amplia suite con vestidor, además de dos dormitorios. Los pisos son alfombrados. Por cierto, también cuenta con las dependencias completas, la cocina estilo americano, con extractor de grasas. En total son tres daños los que tiene el departamento. Vamos viendo imágenes de los dormitorios. Recuerda, es una suite y dos dormitorios. La cantidad perfecta de dormitorios según la cantidad de integrantes que tiene su familia. Departamento en muy buen estado de conservación. Los reitero ubicados prácticamente muy cerca, muy cerca al ICE Norte, prácticamente al frente de este supermercado reconocido en Cochabamba. Sobre la avenida América, en el edificio Platinum, 123 metros cuadrados de superficie. En segundo piso, la ubicación es privilegiada. En Cochabamba, la zona norte, es zona por excelencia residencial. Estamos viendo imágenes del edificio Platinum. En este edificio se encuentra el segundo piso. Exista la zona residencial, lo decía. El precio importante es 120 mil dólares. 120 mil dólares negociable. Contacto directo con la propietaria de este departamento en esta zona, zona norte en Cochabamba. Estamos viendo imágenes de la ubicación. Esta es la zona. ¿Quiere más información? Lo reitero, comuníquese de manera directa con la dueña. El teléfono constantemente lo publicamos en la parte superior de su pantalla y lo conocemos contigo, Carlos. 7-83-65-085. Momento de presentar la ubicación exacta de este departamento en excelente estado de conservación. Esta vendría a ser su ubicación. El edificio donde se encuentra este inmueble está ubicado sobre la avenida América. Como podemos observar, a simplemente pasos de la rotonda, conocida como la rotonda del sombrero de Chola, a simplemente muy poca distancia del supermercado Icenorte. Muy cerca también existen entidades financieras. Como podemos observar en el mapa satelital. También existen gimnasios. Excelente ubicación de este departamento sobre la avenida América. Y por supuesto, se cuenta con excelente, excelente acceso a diferentes líneas de transporte público. Lo vemos en su pantalla. Acompáñenos. Oferta de amplio departamento en venta en ubicación altamente residencial en Cochohamba. Zona Queruqueru, sobre la avenida principal América, en el edificio Platino, en segundo piso. Con 123 metros cuadrados de superficie. Entre sus ambientes, cuenta con una suite con vestidor, dos dormitorios y dependencias completas. Cuenta con seguridad las 24 horas. Ubicado próximo al supermercado Icenorte. El precio, 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Con la amplia superficie, departamento en venta, ubicado sobre la América, hablamos del edificio Palma Real. En segundo piso, vamos conociendo información más a detalle. Es un confortable departamento en venta, ubicado sobre la avenida principal en Cochohamba, avenida América, entre otras dos avenidas principales. La Villa Ruel y la avenida Santa Cruz. Estamos viendo el ingreso al edificio Palma Real. En este edificio se encuentra, atención, departamento en venta, con 106.70 metros cuadrados de superficie. En los dormitorios se tienen los roperos empotrados. Importante destacar que cuenta en total con la cantidad perfecta, ideal, cabal de dormitorios según la cantidad de integrantes que hay en su familia. Una suite, dos dormitorios y las dependencias completas. Mencionamos dos baños, elegante departamento confortable a la venta, la cocina y las dependencias completas. El living comedor y también algunos ambientes importantes como una sala estar, el espacio de área de lavado que tenemos en su pantalla con las instalaciones pertinentes. También señalamos que el departamento incluye garaje para un automóvil. La venta incluye garaje. El edificio Palma Real tiene dos ascensores. Importante también señalar aquello, mencionar información a detalle de esta oferta que está vigente y está a precio de 106 mil dólares. Precio negociable y viene con contacto directo con su propietaria. Estamos viendo imágenes de los espacios como áreas comunes que tiene este departamento. En el edificio Palma Real ubicado, atención, sobre la avenida América. Son estos los espacios como áreas comunes, bonitos jardines, espacios de áreas verdes. Tiene una piscina, la estamos viendo en su pantalla en este instante. También queremos señalar que cuenta con las churrasqueras que veíamos hace segundos atrás. El sistema de cámaras de seguridad, importante también señalarlo, mencionarlo. El parqueo hace instantes, hace segundos. En este momento lo tenemos en su pantalla. Tiene dos amplios salones de copropietarios. Y el precio lo destacamos nuevamente. 106 mil dólares. Quiere negociarlo este precio de 106 mil dólares. Comuníquese con la propietaria. Anote el teléfono de la propietaria. 727-67-342 y 674-03-594. En zona norte, esta vendría a ser la ubicación exacta de este inmueble. Sobre la avenida América, como podemos observar, a simplemente pasos de la plazuela 4 de noviembre, muy conocida en el departamento de Cochabamba. La zona es segura y cuenta con excelente acceso a transporte público. ¿Quiere conocer más de este departamento? ¿Quiere visitarlo de forma personal? Comuníquese con la propietaria para que ello publicamos los números de contacto con la dueña, con la propietaria. Gracias por su atención. Una vez más lo vemos en este instante. Departamento en 20, en zona norte de Cochabamba. Oferta de hermoso departamento en venta, ubicado sobre la avenida América, entre avenida Villarreal y avenida Santa Cruz, en el edificio Palma Real, en cuarto piso. Con 106.70 metros cuadrados de superficie, cuenta con una amplia suite, dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias completas. La venta incluye garaje, áreas comunes como piscina y dos amplios salones de copropietarios. El precio, 106.000 dólares. Para más información, comuníquese con los propietarios. Estamos sumamente agradecidos como MAVE con usted, por su confianza, por su tiempo y atención. Nuestro reencuentro la próxima semana, lunes, en este mismo horario, por estos mismos medios, tanto plataformas virtuales como TLC, con información que usted desea conocer. Recuerda que tenemos espacios disponibles para que usted también incluya su oferta. Comuníquese con MAVE para saber cómo hacerlo. Gracias por su atención. Bolivia, amigos y amigas. Carlos, buenas noches. Buenas noches, Marcela. Queridos amigos, gracias por su compañía. Tengan ustedes un descanso reparador y un excelente fin de semana. Gracias, amigas y amigos de todo el país. Permiso, es el lunes.